Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Nathalie. Por si no me conocían y son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video, le den un mega like. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les voy a estar mostrando las compras del mes de enero y febrero. Hace aproximadamente seis meses que no les traigo un video de compras y era porque no se podía comprar tanto maquillaje. Sí compré unas que otras cositas de aquí y allá, pero créanme que nada como para hacer un video. Ahora entrando enero, decidí invertirle nuevamente al canal. Antes no lo hacía mucho por el hecho de que estoy esperando un bebé, había que ahorrar para el parto y cosas así. Entonces este año ya, bueno, ya en estos tiempos más bien dicho, ya puedo hacer como que un poquito más de compras, pero he decidido no hacerlo tan exageradamente como lo hice el año pasado. El año pasado sí me gastaba mucho dinero en compras, chicos. Iba cada 15 días, por ejemplo, al centro de Monterrey y compraba cosas y compraba cosas y cosas que no necesitaba. De hecho, no necesitaba. Y bueno, chicos, ustedes saben que el mundo de la belleza es invertirle si no prosperamos, si no las vistas nos suben, si no generamos tampoco. Entonces este mundo o esto a lo que me quiero dedicar, de hecho, sí hay que estarle invirtiendo, pero he decidido no invertir a lo tarugo como lo hacía antes. Esta vez voy a hacer... Este año me puse como que una meta, o sea, simplemente tienes este presupuesto, Natalie, porque solamente hasta aquí puedes gastar y de ahí no te puedes pasar. Si es mucho menos, mejor. O sea, si gastas menos, mejor. Y si no, pues no, ya no. Y si pues me paso del presupuesto, pues ya no puedo gastar más y es lo que hice en enero y es lo que voy a hacer ahora en febrero. Tengo solamente este presupuesto y ya hasta ahí no voy a gastar más. Y en ese presupuesto van incluidas las cosas que se me van terminando. No voy a estar comprando, por ejemplo, tengo series en el canal en los cuales forzosamente tengo que estar invirtiendo. Y si se me acaba algo de mi maquillaje, algo que necesite, no sé, corrector, lo que sea, eso a fuerzas va incluido en el presupuesto que me estimé. Así que solamente eso. Y bueno, chicos, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, tenemos por aquí, vamos a comenzar primero con lo primero que tengo aquí. Y son estas pestañas de la marca Top Beauty. Estas según son 5D, pero pues de 5D yo no le veo nada. Me costaron 10 pesos, chicos. Son súper económicas y son súper sencillitas. Este tipo de pestañas sí me gustan para, por ejemplo, para salir. Porque conforme ha pasado el tiempo, ya sean por los embarazos, ya sea porque me rizo demasiado las pestañas, pues mis pestañas ya no son tan grandes y ya no son tan abundantes. Entonces siento que a veces con las máscaras de pestañas no es suficiente para llegar a lo que yo quiero llegar. Entonces siento que unas pestañas así súper sencillitas que solamente le agreguen un poquito más de volumen a las tuyas están súper bien. Y estas las compré para un video de... Este me maquilló con 150 pesos fue un reto y el cual va a estar linkado en la cajita de información para que ustedes lo vean. Continuamos con este hidratante de labios que es de la marca Lip Eyes, creo que es así como se pronuncia. Este me lo recomendó una amiga que no se maquilla, nada, nada se maquilla. Pero que sí le gusta mucho cuidarse su rostro, o sea, ella sí invierte en el cuidado de la piel, por así decirlo. Y como yo últimamente traigo los labios hiper mega resecos, o sea, se me despellejan, hasta me sale sangre, discúlpenme si les causa algo de molestia. Pero así me pasa. Y me he estado aplicando este no tan a diario, no tan seguido, o sea, varias veces en el día no lo hago porque se me olvida. Es un producto nuevo para mí, es algo nuevo que incluí en... Pues no puedo decir que en la rutina de skincare, sino más bien que incluí porque lo necesitaba, realmente lo necesitaba. Y sí siento que me hidrata, que me humecta, pero a mis labios todavía les falta algo más y yo supongo que es la exfoliación. Ya estaré haciéndome algún exfoliante casero o algo por el estilo, pero bueno, este sí me ha gustado. Me costó creo que 30 pesos y se me hace muy bonito el empaque. O sea, está chiquita esta cosa, está bien chiquita y se me hace muy muy bonito el empaque para 30 pesos. Pero bueno, esta base es de la marca de Sunny Yee y esta también la compré para el video del reto de 50 pesos. La verdad es que durante el transcurso del día, porque a veces no suelo desmaquillarme para cuándo, para cuándo, en cuanto apago la cámara, sino que sí duro un buen rato maquillada porque después de esto tengo otras cosas que hacer y pues así me quedo maquillada. Entonces, la base me duró bastante bien, chicos, sí me gustó la base. Lo único malo es que solamente tienen 5 tonalidades y la fórmula está bien, la sentí bien, con una muy buena cobertura, pero no hay suficientes tonalidades. Y este tipo de marcas, no sé por qué, si nadie, si no conozco gente, al menos aquí en, creo que esta marca es mexicana, y aquí las personas latinas no tienen su tono naranja o al menos en su mayoría no tienen su tono naranja y estas bases siempre, de este tipo de marcas, siempre, siempre oxidan a lo naranja o a lo rosado, pero casi nunca a lo amarillito. Y con decir este tipo de marcas, me refiero a este tipo de marcas indie, que son chiquitas, que, o a lo mejor no son tan chiquitas porque ya tienen bastante tiempo en el mercado, pero, o sea, no, no se mueven tanto como en redes sociales, como Beauty Creation y todo eso, pero la base, y si hubiera más tonos, realmente yo les recomendaría esta base, pero no se las puedo recomendar porque no tienen una gran cantidad de tonalidades. Y no es como que puedas combinarlas porque realmente todas oxidan, uno, a lo naranja, y dos, la más clara no es tan clarita. Entonces, incluso yo que no soy de piel muy blanca, no soy blanca, el número dos fue la tonalidad más clara y el número dos me quedó bastante oscurito. Ustedes lo pudieron ver en el video del reto, pero en cuanto a la fórmula, esa sí me gustó. Después tenemos aquí este labial de la marca de Wet n Wild. No, es un delineador para labios de la marca de Wet n Wild. Esta me vino en mi cajita de Boxy Charm. Es una tonalidad nude bien, bien bonita, chicos. Me gustó mucho este delineador. Ya lo probé porque pues todos mis labiales, la mayoría, al menos el 95% son nude. Entonces lo probé y me gustó bastante porque es bien suavecito, es bien cremosito. No me gusta que los delineadores sean muy duros. Ni los delineadores para la parte de los labios, ni los delineadores para la parte de los ojos. La línea del agua precisa específicamente. Y bueno, este, sí me gustó. Y también el video de la cajita de Oh My Box, se los voy a dejar en la cajita de información. En la Oh My Box también venía este lápiz de los ojos para la línea del agua de la marca de Covergirl en colaboración con Katy Perry. Y no lo he probado este, chicos. Lo voy a probar. Lo que pasa es que es como satinado. Miren, les voy a hacer un swatch aquí. Y disculpen si ven corrector ahí en el dorso de la mano. Es que me, pues ya ven, me estuve maquillando. Pero bueno, ignorando eso, el color o el lápiz, más bien dicho, es como que satinado. Y no me gusta ese hecho de que sea satinado. Pero ya veré después cómo se ve en la línea del agua. Pero cremosito, cremosito sí es. Para el reto también estuve comprando estos delineadores de la marca de Prosa. Estos, no, creo que me costaron 10 pesos cada uno. Lo estuve comprando en café y en la tonalidad negra. Es la presentación del tintero. Únicamente he probado el café. Y siento la fórmula medio traslúcida, chicos. Siento que hay que darle varias capitas. Pero no, al momento de darle varias capitas, no es como que sientas que traes mucho producto. Por ejemplo, con los de la marca de Magic Mabel. Eso sí, si aplicas varias capas, o sea, ya sientes la capita. Y con estos no, puedo darle dos o tres capas y aún así no siento la capita. Lo único que no me gusta es el aplicador. El aplicador lo siento bien durito. Y me gustan los delineadores que tengan el aplicador más flexible. Pero por el precio yo creo que estuvieron bastante bien. En mi cajita de Oh My Box vinieron estas dos cositas para el cuidado de la piel. Este que es una mascarilla para el rostro de tela. Ustedes saben que yo ya no compro mascarillas de tela. Pero pues ahí me vino. Y sí la voy a utilizar porque pues si ya tenemos el producto, hay que utilizarlo. Pero en las próximas cajitas de Oh My Box que pedí específicamente, pedí específicamente que no me enviaran estas cositas de tela, estas mascarillas de tela. Porque pues ustedes saben, no quiero contribuir más de lo que ya contribuyo con lo de la contaminación y eso. Entonces prefiero hacerme ya las mascarillas naturales. Que al final de cuentas las mascarillas naturales hacen lo mismo que hace esta. Este tipo de mascarillas que son de tela únicamente te dura un día, dos a lo mucho. La piel suavecita, con los poros cerrados, se siente hidratada. Y es lo mismo que hace una mascarilla natural. Entonces yo creo que espero y ya no me vengan en la Oh My Box. Porque sí les estuve especificando. Lo bueno de esa cajita es que, o sea, te dan la opción de tú decir es que no quiero esto. Y pues a ver si funciona el pedir algo que no te guste. Después estos parches. Nunca he usado parches para los ojos chicos. Yo creo que estos los voy a estar guardando para cuando nazca el baby. Porque seguramente si de por sí así duermo muy poquitas horas ya. Por el hecho de que la barrigota ya no me deja dormir. Seguramente cuando nazca el baby pues menos voy a dormir. Continuamos con la paleta de Mónica Yaka en colaboración con Simless Beauty. Chicos, esta paleta a mí no me... Sí me gustaba su historia. Bueno, sí me gusta su historia de color. Sí me parece una historia de color muy muy bonita. Pero es que el precio sí se me hacía muy exagerado. $450 pesos. Yo sé que es por la colaboración tal vez. O sea, le tienen que dar una parte a Moni. Pero sí se me hacía exagerada. Y bueno, aparte contiene un espejo. O sea, las paletas grandes normalmente no contienen espejo. Pero aún así sentía que era muy cara para... O sea, para la historia de color. Es linda, sí. Pero siento que es una historia de color muy básica. Y cuando la probé, al momento de estar utilizando los mates me encantó. Dije, bueno, valió la pena. Pero después, cuando comencé a utilizar las sombras cremositas, como por ejemplo esta verde, que es una sombra en crema, ya me arrepentí. Dije, no. O sea, no vale mucho la pena que digamos. Trae 1, 2, 3, 4... Trae como 5 sombras en crema. Y la verdad, ningunas no me gustan. O sea, se acumulan en mis pliegues y no dan como que la suficiente fuerza, la suficiente perla reflectiva. Entonces la paleta, en cuanto a los mates, me gusta. Pero hay algunas formulaciones que no. Y eso hace que sienta que no vale la pena por el precio. Para el reto de me maquillo con $150 pesos, estuve comprando este labial en mate de la marca de Beauty Creation. El cual me costó $35 pesos. Y es un color muy lindo, chicos. Me gusta mucho, mucho el color. Pero es un labial parchoso. Es un labial que cuando tú haces esto, se separa. O sea, ¿cómo les diré? Supuestamente es mate, pero no seca en mate. Yo sé que es un labial en bullet y los labiales en bullet no suelen secar en mate. ¿Cómo lo haría un labial líquido? Pero por ejemplo, los labiales de Beauty Creation los aplicas y sí los puedes seguir moviendo. Sí los puedes seguir trabajando una vez ya aplicados durante varias horas. Pero no, no sé. O sea, se ven mates. Y este no se ve mate. Este se ve más satinado que mate. Y aparte, como les digo, haces esto y se queda la marca de donde juntaste los labios. O sea, como que se separa. Y no, estos labiales realmente no los recomiendo. Recomiendo más los glosses. Bueno, las nuevas fórmulas que sacaron. Después compré este rubor de la marca de Bisú. Creo que es un rubor. Y es en el tono marrón. Yo lo utilicé como contorno. Y se me hace muy bonito porque es una tonalidad linda. Como pueden ver, es esta de aquí. Y lo malo es que no se me veía muy bien con la base. Creo que no hicieron un buen match. No se combinaron bien. Porque me veía entre naranja y los contornos súper fríos. Porque es una tonalidad fría. Entonces, la estaré probando con otra base que sea un poquito más de mi tonalidad. O que se le asemeje. Porque con esa base no me había gustado nada. Y sé perfectamente que fue por la base. Porque la mayoría de los productos de Bisú sé que son buenos. Al menos los que son en polvo. Entonces, sé perfectamente que fue la base. También en mi cajita de Oh My Box venía esta sombra de la marca de Maybelline. Es una tonalidad como que verde, seco y es satinada. Está bonita la sombra. Desgraciadamente, una de las cosas que ya no compro son las sombras individuales. Porque no suelo recurrir a ellas. Yo creo que en algún video de depuración esta sombrita se va a ir. Me gustó la calidad. Me gustó la fórmula. Se siente bastante suavecita. Y se siente bien... Bueno, se ve bien pigmentada. Pero no es un producto que yo vaya a recurrir a él. Porque no suelo hacerlo ni con las sombras de Bisú voy y hago maquillajes. Porque prefiero una paleta que traiga... O sea, que ya esté todo ahí. No estar juntando como que las sombritas y luego ya hacerme un maquillaje. No soy de este team. Soy del team flojas. Team agarra una paleta y maquillate con todo lo que viene ahí. Entonces, probablemente esta vaya a salir de mi colección de maquillaje. Pero no por mala, sino porque... Por mí. Para el video de me maquillo con $150 pesos estuve comprando dos paletas. Una de la marca de Pink 21 y esta de Beauty Creation. Las compré las dos porque quería ver con cuál me iba a estar maquillando. La idea era maquillarme con esta porque esta trae tonalidades que no suelo utilizar mucho. Son tonalidades bastante frías. Entonces, costaron... Esta costó $30 pesos y esta costó $35. Entonces, rondaban en el mismo precio. Ya durante el video yo les iba a decir por cuál me iba. Pero necesitan ver el video para saber por qué me fui por esta paleta de aquí. Y bueno, esta paleta es en tonalidades más clásicas, más rojitas, más... Pues sí, más usables para mí. Porque yo no rondo en las otras tonalidades, como les digo. Y esta la quería dejar a un lado, pero bueno. Se dio la oportunidad de que la probara. La paleta tiene una buena fórmula para el precio que tiene $35 pesos. Y aparte, consta de 2, 4, 6, 8, 10 sombras. Y como pueden ver, pues dos son bastante, bastante grandes. La oscura y la clarita esa para sellar el párpado. Entonces, siento que es una paleta que está bien en cuanto a relación precio y calidad. Hice un maquillaje pues bastante sencillo, no muy elaborado. Pero estoy segura que si hiciera un maquillaje más elaborado, más como que con cortes de cuenca y todo eso. Igual la paleta se vería bastante bien. Creo que estas paletas son de las más recientes, supongo yo. Porque anteriormente había probado paletas de Pink 21 y la verdad no me gustaban. Eran parchosas y no, no me gustaban. Pero estas sentí una calidad diferente. Continuamos con este labial de la marca de Wet n Wild. Es de la línea Megalost. Y estos labiales me encantan, chicos. La formulación de esta línea me gusta muchísimo. El labial no es un labial que yo sienta que vaya a utilizar muchísimo, sinceramente. Porque está raro. O sea, ustedes saben, yo siempre rositas, cafecitos, naranjitas, pero naranjitas como este. Y este se me hace como que muy encendido. Pero es muy lindo. Probablemente intente utilizarlo mucho ahora que entre el verano. Aunque aquí en Monterrey siempre fue verano. O sea, muy poquitos días hizo mucho frío. Pero bueno, es un labial que sí me gusta. Y espero estarlo utilizando, como les digo, en el tiempo de verano. Después también en la cajita de Oh My Box me estuvo llegando este rubor de la marca de Physicians Formula. Y yo tenía muchas ganas de probar algo de la marca. Ya se me hizo un rubor. El rubor es bastante frío, chicos, para mi tonalidad de piel. Pero siento que con ciertos maquillajes se ve muy, muy bien. Siento que lo complementa. Entonces el rubor en sí me gustó bastante. Me gusta también que tiene un mini espejito. Súper chiquito. Y esta brochita medio rara. Pero pues esto sí me gustó. Realmente estuve muy conforme con mi cajita. Algunas personas dijeron que era basura. Bien específicas. Pero la verdad es que, o sea, juntando los precios yo siento que sí valían la pena. Probablemente no era lo que esperabas. Pero el hecho de las cajitas, esas son tipo misteriosas. Esa es la cuestión. Que a veces van a venir cosas que a ti te gusten mucho. Y van a venir cosas que a ti no te gusten tanto. Y bueno, también me estuvo llegando otro rubor de la marca de Wet n Wild en esta ocasión. De su línea Color Icon. Y este es en una tonalidad cafecita. Este no lo he probado, chicos. No me lo he aplicado. Pero ya lo estaré haciendo próximamente. Y probablemente me guste muchísimo, chicos, el tono. Porque este tipo de tonalidades antes solía utilizarlas mucho. Esos rubores medio cafecitos. Pero cafecitos sutiles. No cafecitos tipo este de Bisú. Este sí está como que muy potente. Pero sí, estoy segura que me va a gustar. Para un viernes de probando paletas estuve comprando estas paletitas de la marca de Cara Beauty. A este punto, chicos, no he hecho la reseña. No he hecho el probando paletas. Porque como les digo, ya tengo un presupuesto. Entonces ahorita a este punto del video ya establecí mi presupuesto. Me falta un poquitito de dinero para completar el presupuesto. Pero ya no voy a comprar nada más, chicos. Ya no quiero comprar nada más. Entonces ya para este punto ustedes ya vieron como que la reseña de las paletitas. La temática es la... Y esta... La temática... Les voy a ser sincera. No me agrada mucho. Pero vean las historias de color. Están súper súper bonitas. Ya ustedes sabrán si funcionaron o no funcionaron. El link va a estar en la cajita de información. Pero en cuanto a la historia de color. Las historias de color. Sí me gustaron las de las dos paletas. Mi favorita fue la amarilla. Y aquí tenemos la paleta moradita. Que seguramente para muchas esta va a ser la favorita. Y es así como se ve la historia de color. No las he swatchado ni nada. Solamente pues las estoy abriendo ahorita para que ustedes vean el video. Y ya las había abierto anteriormente. ¿Por qué? Porque en lugar de la reseña de las Murillo Twins en colaboración con Beauty Creation. Iba a hacer ese, esa reseña. Ese probando paletas. Pero se me atravesaron las Murillo. Y bueno, las compré. Cuando fui a comprar esas paletas. Compré estos delineadores de la marca de Magic Mabel. Son unos delineadores duo. Este lo compré más que nada porque necesitaba tres productos para que me salieran esas paletas a precio de mayoreo. Y si descuentan como unos 30 pesos en cada paleta. Entonces dije, bueno, si me conviene comprar el delineador. Y trae este delineador que es neón naranja. Súper bonito y bien pigmentado. Y este tono no lo tenía en mi colección de maquillaje. Y trae uno que sí es totalmente blanco. Yo tengo uno que es como que beigecito. Pero este sí es totalmente blanco. Y este es como que siento yo, lo siento medio traslúcido. Ya veremos cuando lo aplique. Pero este lo voy a estar aplicando hasta que se me acabe el que es como beigecito. Y después tenemos aquí las paletas de las Murillo Twins. Esta es la de Brianna. Ya les hice reseña. Hasta este momento solamente he hecho un maquillaje con cada uno. Bueno, y ni fue un maquillaje porque nada más me maquillé la mitad del rostro que fue para la reseña. Ya ustedes sabrán más adelante conforme... O si no es que ya vieron cómo es que funcionan las paletas. Porque seguramente a este punto que ustedes estén viendo este video yo ya hice más maquillajes. Y es así como se ve la paleta de Brittany. Mi favorita, como les dije en la reseña, es esta. Muy básica, sí. Pero es una paleta que yo utilizaría para el diario. Y esta sí me gusta, chicos. Pero esta es como que para la Natalie de Instagram, de YouTube. La Natalie que sí se maquilla mucho. Y esta es para la Natalie más real. Por último, chicos, tenemos el iluminador de la marca de beca que también me vino en la cajita de Oh My Box. Este es un tamaño de viaje. Es un tamaño mini. Yo siento que está bien que... O sea, me hubiera encantado que el tamaño hubiera sido regular. Que hubiera sido un tamaño grande. Pero siento que este tipo de cosas, este tipo de productos chiquitos que no son tan grandes, que es más probable que nos terminemos, vengan. Las marcas de alta gama hasta los tamaños de viaje suelen ser caros en Monterrey, suelen ser caros en México. Y estoy segura que esto costaría más o menos 300, 400 pesos en Sephora o no sé dónde venden beca. Pero, o sea, sí estaría costoso. Y siento que me vino en una caja donde no pagué mucho dinero, chicos. No pagué mucho. Entonces, siento que está bastante bien. Yo pienso que todas las marcas deberían de hacer tamaños más chiquitos a esta altura del consumismo. A esta altura. Porque hacer productos demasiado grandes con demasiado producto es más difícil terminarlos. Es más probable que se echen a perder. Y siento que de esta manera están perfectos para, pues, para terminarlos, para aprovecharlos. ¿Es menos producto? Sí, pero es más probable que te lo termines. Porque estoy segura que la mayoría de las mujeres a este punto tenemos unos 10 iluminadores. Entonces, de tamaño regular, imagínense. O sea, tamaño grande, tamaño jumbo. Entonces, creo que un tamaño así es perfecto. Y así pudieses tener varios. O sea, pudieses tener muchos, pero con la seguridad o con la certeza de que probablemente te lo puedas terminar más rápido. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. No vieron las paletas como las otras de Beauty Creation, la Nutcracker y la Hasmin. Porque esas las compré en enero. Entonces, dije, no, Natalie, únicamente enero y febrero. No, esas las compré en diciembre, perdón. Sí dije enero. Entonces, solamente voy a estar haciéndolo así. Probablemente los videos de compra sean el tercer viernes de cada dos meses. Para que ahí estén pendientes ustedes si es que les gusta ver este tipo de videos. Así que, bueno, no olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video. Y compartírselo, ¿por qué no? A quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido. Cuéntame acá abajito en los comentarios qué fue lo más interesante que viste. Yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video. Bye, bye.